El día de ayer a las 12.45 de la tarde fue traída una menor recién nacida que fue encontrada por la Cruz Roja en un domicilio en la colonia Magisterial, pero esto fue dentro de una taza de baño. La menor, menciona el director de este nosocomio, el Hospital General, que venía llena totalmente de excremento y en unas pésimas condiciones. Había nacido en una taza de baño. La menor venía con excremento en todo su cuerpo. El cordón estaba cortado, pero no estaba ligado. Venía con restos de sangrado ahí todavía. La mamá es adicta. No sabemos si es su domicilio o ahí era una casa abandonada y se metía. Desconocemos más datos. La menor está estable, en condiciones estables, pero se manejan mínimo 7 días de internamiento para manejo con antibiótico por el riesgo de sepsis. Se maneja como potencialmente infectado. Sepsis es una infección generalizada. Por otro lado, nos resultó, por todos los antecedentes de la madre, pues estamos obligados a descartar muchas cosas y entre ellas sífilis. Nos resultó positiva. Hay que hacer un confirmatorio, pero bueno, pues esto ocurre en usuarios de drogas. Entonces, las señoras usuarias de drogas, pues tuvimos que descartar. Pero se encuentra estable dentro de todo esto. La encontramos estable. Hay riesgo de que se pudiera presentar alguna manifestación de infección. Ahí está el riesgo. Está cubierta con antibióticos y bueno, nos la reporta así pedazos. Esta madre desconsiderada de nombre Raquel Salas, de 30 años de edad, no ha sido la primera vez que hace este tipo de acciones inhumanas en contra de un menor. Es su tercer hijo, el primero de ellos, hasta lo que tenemos en nuestros archivos, ante la omisión dada, ya fue dado en adopción. Del segundo no tenemos noticia, si efectivamente el paradero del mismo. Al respecto, la mamá se reincidente. Ya en 2008, en 2009 y en 2010 tuvo casos similares. La menor quedará a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia, aquí en Playas de Rosarito. En estos momentos, el juez calificador nos las acaba de poner a disposición y nosotros, conforme a la ley, entraremos para su protección. Una vez que sea dada de alta, iremos por ella para ingresarla en el albergue temporal, donde será cuidada. Y empezaremos los trámites y pesquisas para ya sea la madre o familiares cercanos que quieran hacerse cargo del menor. En caso de no ser así, pues empezaremos a proceder conforme a derecho para la pérdida de la patria potestad y las demás consecuencias legales. Bueno, y esperemos que esta persona reciba el castigo justo para este tipo de acciones que lleva haciendo desde hace algunos años. Para CNR Noticias, en la Cámara, Erika Zamorano, Luciano Rivera, reportero.